Uno, si me aguanta no hay premio, vamos a los cerdotes de ya no al rato. ¡Vente a la hora! ¡Ahora encima! ¡Dale, Laura! ¡Vaíno por ti, amiga! ¡Vamos a bailar con Laura! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Jose! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Gabi! 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 Las patitas se pueden coger Si tú movilitas con un parque Las cortitas que le encuentro tú Y lo mueve para que goces tú Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo vamos a investigar Lolo, 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 Lolo Pestejo, pestejo es ronica Pestejo, pestejo, pestejo es ronica Las cortitas combinaciones magníficas La cabina de la vecina se va haciendo un parque Así que todo el mundo, gozando y mandando Pueblo al palo, venga como vivo a tu apoyo Y yo quiero un minuto Heroin, Heroin, Heroin Pestalo en el test de la peruanza Y yo quiero un minuto Heroin, Heroin, Heroin Heroin, Heroin Que estenco, 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 estenco ¡No! Que estenco, 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 estenco ¡Soy! ¡Sueve! 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 ¡Cantillo hacia arriba los brazos! ¡Dado! ¡Sueve! 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 ¡Estuvo bueno!